Tekashi es arrestado por golpear a la mamá de Yailin. Tekashi Zixnay es arrestado en República Dominicana, esta vez por unas acusaciones de violencia que interpuso la madre de Yailin. Este jueves, Tekashi amaneció tras las rejas luego de ser detenido por las autoridades de República Dominicana por una denuncia que hizo Wanda Díaz, quien es madre de Yailin, donde lo acusa de violencia de género contra ella y su hija. En el programa Alofoque Radio Show, donde se dio a conocer la noticia del arresto, Wanda Díaz narró que el hecho de violencia se habría producido porque en un momento donde Tekashi discutía y golpeaba a Yailin, ella quiso intervenir para defenderla, por lo que fue golpeada y tirada al piso. Aseguró que mientras eso sucedía, el personal de seguridad del rapero que estaba ahí presente no hizo nada. A pesar de que Tekashi y Yailin, la más viral, negarán estas acusaciones, Wanda Díaz dijo que se mantiene firme con su posición ante la justicia. Tekashi fue detenido cuando se acercó junto con Yailin a la Procuraduría General de la República porque se enteraron de que tenía una orden de seguimiento para determinar su paradero, situación que quiso resolver, ya que para el día de hoy tenía planes de viajar. El cantante se encuentra en el Centro de Atención y Privación de Libertad Provisional del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, del Distrito Nacional, a la espera de ser trasladado al tribunal donde le formularán formalmente los cargos. ¿Será que esta vez Tekashi responderá por sus acciones ante la justicia? Cuéntanos en los comentarios. Gracias. 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 Gracias.